¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Talk 2 con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae pues bueno, donde pueden comprar la campaña para acampar. Hay varios lugares la verdad, pero luego estos vendedores se están moviendo entonces les voy a mostrar un lugar fijo. De todas maneras, también por si no sabes cómo funciona la campaña y demás y algunas cosas que no creo que deban pasarse es que recuerdes, uno, con la campaña puedes cada vez que encuentres una fogata dormir y con eso descansar, recuperar tu vida al completo que también tus peones descansen y que estén en full optimización para cosas que les vengan después pero siempre revisa haber acabado con todos los enemigos de la zona. Mientras hagas eso, tu campaña de acampar es infinita y puedes utilizarla todas las veces que tú quieras pero si te atacan de noche la destruyen y tendrías que comprar otra entonces ten en cuenta este tipo de cosas porque aunque parezca bobo, luego te confías y con que dejes solo un enemigo vivo y se acerca a tu campamento ya vale un cacahuate entonces por favor ten mucho cuidado con esto que te estoy mencionando además de que aquí puedes cocinar algunas carnes y demás para también más vitalidad así que también tómalo en cuenta creo que te puede venir bien dicho todo esto, pues bien si se pueden ver ahí está donde invocamos peones dentro de la primera ciudad no se preocupen de todas maneras ahorita se los voy a enseñar un poquito el mapa para que la vean ustedes mismos pero aquí van a ver que incluso tenemos dos campañas la barata que de hecho es un poco más pesada y la que es un poco más cara que es un poco mejor y además es ligeramente más ligera lo cual nos viene bien aunque se lo vamos a dar al peón ahí pueden ver que tengo muchísimo dinero recuerden que ahí tengo la guía para farmear dinero y bueno aquí en el mapa pueden ver justamente de donde les digo en donde invocamos el peón estoy en este punto entonces ese es un vendedor que ahí lo pueden tener sin ningún problema este entonces como les dije antes chequen aquí en sus objetos pásenselo a su peón para que él también cargue un poco más también recuerden dejar cosas en las posadas o si ya tienen una casa ahí para que también no estén tan pesados ninguno de los dos y técnicamente eso es todo si el video te ayudó no sabes como ese like hace la diferencia gracias por haber elegido este video como siempre yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga en el canal de Dragon's Dogma 2 o cualquier otra guía que tenga para ti que tengas un excelente día y hasta la próxima bye bye